No te lo quitan nadie, no te lo quitan nadie No te lo quitan nadie, no te para de ti No te lo quitan nadie, no te lo quitan nadie No te lo quitan nadie, no te lo quitan nadie No te lo quitan nadie, no te lo quitan nadie Muchísimas gracias hasta siempre, quiero Gracias familia, muchas gracias Gracias